Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo para la Verdad Mi nombre es Miguel Celades y seré su compañero durante las próximas dos horas De nuevo quiero agradecer a Radio Canal Barcelona y a su dirección la apuesta que han hecho y la oportunidad que nos han dado de compartir con todos ustedes todos los viernes de 10 a 12 de la mañana y esperamos que nuestra aportación sea positiva y fructífera para todo el mundo para la emisora, para los oyentes y para todos Como ya dijimos la semana pasada este programa no va a ser un programa normal vamos a hablar de verdades verdades con mayúsculas verdades que han sido omitidas y por los grandes medios de comunicación por diversos intereses verdades de todo verdades que realmente afectan a nuestra vida cotidiana y muchísimo y verdades sobre economía, sociedad, política religión, historia, física ciencia, conciencia sobre nuestros orígenes la eterna pregunta quiénes somos de dónde venimos qué hacemos aquí verdades que han sido censuradas y que ya es hora de que salgan al público avisamos de que en este programa vamos a desvelar muchas cosas como en este actual que vamos a tener hoy que les van a causar un impacto en la mente cuando uno oye por primera vez algo que es totalmente opuesto a lo que hasta la fecha pensaba pues la primera reacción es no creerla y bueno es entendible yo de nuevo les pido que no crean nada solamente escuchen e infórmense porque la información que vamos a dar aquí difícilmente la hayan oído nunca entonces la primera vez que se oye pienso que uno tiene que tener la mente abierta y bueno y después informarse todas las cosas que aquí vamos a tratar están fundamentadas con argumentos que nos permitan como mínimo tener una duda mínimamente razonable y bueno de nuevo les digo esa famosa frase de que del programa pues que que es una mala noticia la verdad nos hace libres pero al principio cabrea para este segundo programa hemos preparado un tema también muy importante para nuestra sociedad recuerdo que la semana pasada hablamos de esos atentados de falsas banderas que hoy en día están sus consecuencias inclusive son de unas guerras que siguen siguen en vigor y bueno pues vimos como prácticamente todas las guerras pues se se provocaban por intereses por parte de una élite que bueno que de alguna forma está financiando las ambas partes y con lo cual siempre ganan la élite siempre gana el pueblo siempre pierde porque los hijos que van a la guerra pues no son los hijos de esos de esa élite sino son nuestros hijos hoy vamos a hablar de otro tema también muy controvertido y que nos está afectando muchísimo tanto a muchas personas directamente involucradas como que como a toda la población puesto que ha cambiado todos nuestros hábitos hablamos del tema del SIDA el SIDA el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pues bueno según la Wikipedia pues es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el virus de inmunodeficiencia por un virus subrayamos esto se dice que una persona padece el SIDA cuando su organismo debido a la inmunodeficiencia provocada por el virus no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el virus y padecer el SIDA yo esta diferencia nunca he entendido muy bien pero bueno una persona infectada por el virus es seropositiva y pasa a desarrollar un cuadro de SIDA cuando su nivel de linfocitos TCD4 células que atacan el virus desciende por debajo de las 200 células por mililitro de sangre el virus se transmite a través de los siguientes fluidos corporales sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna el SIDA ha sido llamado como la peste negra del siglo XXI puesto que ya han muerto en el mundo 25 millones de personas de SIDA bueno hasta aquí esta es la versión oficial tengo que decir que en el 92 según el premio Nobel Joshua Ledenberg pues iba a haber en el 2010 es decir ahora 500 millones de muertos de SIDA otra vez el miedo ahí haciendo gala en los medios de comunicación pero bueno esto ya es otro programa entonces claro que ocurre que hay alguna cosa que no cuadra absolutamente nada y hay muchísimos científicos disidentes de esta versión oficial en primer lugar y a pruebas me remito desde la muerte de aquel mítico Rod Hudson de SIDA en 1985 hasta hoy se han destinado cientos de miles de millones en la investigación de la enfermedad y curiosamente el famoso virus nunca se ha aislado nunca se ha fotografiado es decir el virus no se ha encontrado tan solo hay dibujos y recreaciones informáticas pero no hay ni una sola foto ni una sola foto de ese virus no se ha aislado entonces claro uno va a una enciclopedia normal y te encuentras un catálogo de todos los virus que existen en el mundo te encuentras todos fotografías de todos la página del virus del SIDA no está es un dibujo bueno entonces claro ahora mismo en este momento con esta afirmación tan rotunda que hacemos decimos pero si yo conozco a tal que murió de SIDA cuidado las personas que se dice que mueren del SIDA realmente mueren de 30 enfermedades asociadas pero es decir el síndrome de inmunodeficiencia adquirido te baja todas las defensas y entonces pues bueno te mueres de un constipado o te mueres de una infección pero entonces es un virus el causante del SIDA bueno si miles de científicos están contradiciendo la versión oficial pues podría cuidado podría tratarse de otro sistema para conseguir clientes cautivos por parte de las grandes corporaciones farmacéuticas hay un debate abierto entre los defensores de la versión oficial y en la mayor parte de los casos son personas que reciben subvenciones de los gobiernos y están vinculados a las multinacionales farmacéuticas y quienes piensan que el SIDA podría ser una deficiencia severa del sistema inmunológico adquirido por unas razones muy diferentes a las de la intrusión de ese virus del que cada vez hay más dudas de su existencia y entre otras muchas razones podríamos encontrar el hambre la malnutrición crónica muy extendido en África pues curiosamente el lugar donde más porcentaje de SIDA existe el abuso de drogas los malos hábitos de vida la mala vida la ingesta de medicamentos altamente abrasivos para encontrar la causa de esa bajada del sistema inmunológico y que a partir de ahí se contabiliza como SIDA todo ello lo vamos a discutir con unos invitados de excepción en primer lugar tenemos aquí en el estudio a Lluís Botinas él es licenciado en Economía doctorando en Sociología doctorando en Sociología miembro impulsor y fundador de diversas organizaciones en distintos ámbitos políticos y culturales es el presidente de Plural21 que es una asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo y vías de recuperación de la armonía su web es www.plural-21.org y es autor de 60 más de 60 artículos políticos sociales y de unos 40 de sobre salud enfermedad especialidad sobre el montaje del SIDA a Lluís lo conocemos por haberlo tenido en algunos congresos de ciencia de espíritu donde hay que decir que bueno que tras sus conferencias ha habido por una parte muchas felicitaciones pero por otra parte ha habido grandes críticas por parte de algunos medios de comunicación medios de comunicación que bueno que no que nos hablan de él y de incluso los que estamos prohibiendo este tema como negacionistas del SIDA cuando realmente no entran al debate de lo que es el concepto en sí sino que bueno van un poco más al ataque a la persona entonces pues Lluís bienvenido bienvenido a este programa gracias por la invitación nada a ver Lluís existe el virus del SIDA se ha aislado se ha fotografiado y si no se ha hecho con tantísimos millones destinados a ellos ¿por qué no se ha hecho? si me permites quisiera encuadrar encuadrar un poco lo que ahora porque ya que tenemos tiempo agradezco mucho además que un programa de dos horas es un regalo del cielo porque normalmente o no se nos invita o se nos invita 10-20 minutos máximo entonces esta oportunidad creo que permite tomarlo más relajadamente y poder ordenar mejor las horas pretendemos hacer un monográfico tenemos más invitados y pretendemos hacer un monográfico lo más completo posible aportando varios puntos de vista pienso que justamente esas dos horas nos lo permitirán pues ya que el programa se llama tiempo para la verdad pues invito a las personas que están escuchando y que como tú decías muy bien pueden quedar muy sorprendidas si nunca habían oído que hay todas distintas corrientes que rechazamos la versión oficial del SIDA pues que pongan en un buscador en internet que pongan SIDA y a continuación la palabra verdad o que pongan SIDA y a continuación fraude o SIDA estafa SIDA timo SIDA engaño SIDA disidentes y se encontrarán con decenas de miles de páginas webs que están informando de las posiciones de las distintas posiciones de quienes rechazamos la versión oficial del SIDA y si lo ponen en inglés entonces ya se encuentran millones por lo tanto hay toda una información abundantísima que está al alcance si uno la busca pero que está claro que está censurada por los grandes medios de comunicación que están impidiendo que esta información rigurosa basada en elaboraciones muy fuertes y muy bien elaboradas porque si no uno no se atreve a ir contra la corriente pues esto no ha llegado hasta las personas que ahora puedan estar escuchando tengo que decir que Luis ha venido al estudio súper bien documentado ha traído unos 30 o 40 libros escritos por gente con unas credenciales impresionantes pues un poco para documentar esto le decía bueno esto es radio no es televisión pero está muy bien está muy bien porque quiero decir que esto no es que se nos haya ocurrido ahora viniendo para la emisora sino es algo que está muy documentado de hace muchísimo tiempo miles de científicos lo están lo están diciendo y bueno continúa y aclarar que no hay ningún debate desgraciadamente los oficialistas que son muchísimos más y como tú has dicho muy bien mueven cantidades ingentes de dinero y de poder pues no entran al debate se está pidiendo en España desde el 96 pero en otros países desde muchos años antes un debate científico un debate público un debate sobre cualquiera y todos los aspectos del SIDA y no hay manera que este debate se abra lo que hay es al revés un desprecio se nos insulta o se nos quiere descalificar llamándonos negacionistas como has apuntado antes doy fe y en lugar de sencillamente si las pruebas como dicen son tan fehacientes son tan abundantes pues se abre el debate se saque de estas pruebas se nos convence o se nos finalmente aplasta y se acabó la cuestión es que o hay el desprecio hay el silencio hay las amenazas pero lo que no hay es lo que estamos pidiendo y en todas las facultades de ciencias se enseña por lo menos el primer día que la ciencia avanza contrastando hipótesis distintas pues normalmente para partir del segundo día ya son escasos los profesores que respetan eso y la mayoría lo que hacen y especialmente en el campo del SIDA es soltar verdades supuestas que hay que reproducir lo más literalmente posible en los exámenes si se quiere pasar y si no quien se atreve a cuestionar cualquiera de los aspectos pues ya se le ve con malos ojos y seguramente al segundo o tercer intento pues ya renunciará a poner ninguna pega porque sabe que corre peligros simplemente pasar al curso siguiente o sea la actitud científica debería ser ah no o sea no aceptáis lo que estamos planteando cuáles son vuestros argumentos debatamos de dónde de dónde salen cuáles son tus profesores en quiénes te apoyas cuáles son tus referencias cuáles son las mías contrastemos eso si nosotros no somos capaces pues llamemos a nuestros maestros que de ellos hemos aprendido para que debaten entre ellos esta debería ser la actitud científica no el va de retrosatanás con que desgraciadamente reaccionan la inmensa mayoría de científicos de médicos o de especialistas en el campo del SIDA en particular que es en el que me quiero ceñir aunque mucho habría que hablar pero quizá en otros programas sobre otros temas también ¿no? ¿y cómo cómo qué es lo que dice esa esa versión oficial cuando se les plantea oiga ¿por qué no hay ni una sola fotografía del virus? no, es que yo esto yo no lo diría así ¿vale? por eso quería resituarlo ¿no? y aclarar también que yo cuando me impliqué en el tema del SIDA hace 20 años pues estaba con la actitud que deben estar la mayoría de escuchantes ahora en estos momentos o sea creyéndome desde la A hasta la Z la versión oficial y me costó 8 años desde el 90 al 98 ir poniendo interrogante tras interrogante duramente dejando amigos y amigas y conocidos y conocidas por el camino ir poniendo interrogantes cada vez mayores hasta que en el 98 ya no me quedó absolutamente nada la versión oficial y a partir de ahí lo que hemos hecho es ir explicando de otra manera qué está ocurriendo en el cuadro del SIDA por qué se puede dar positivo a los test por ejemplo es falso totalmente lo que se interpreta de que dar positivo a los test significa inmunodeficiencia es absolutamente falso por esta razón por esta razón también decimos en el programa de que la gente no se lo crea todo a pies juntillas porque efectivamente alguien como tú que ahora lo tiene más que claro ha tardado 8 años en darse cuenta en contrastar esa versión oficial no vamos a pretender que un día hablando por la radio pues que la gente esté pensando blanco y de golpe piense negro hay que dar el beneficio de la duda a todo por eso decimos si usted realmente le interesa el tema infórmese por favor infórmese no se crea nada como ha dicho Lluis vaya a internet busque internet no es la verdad universal obviamente mucha gente nos dice bueno es que internet todo lo que hay en internet no es verdad y hombre eso es como decir que todo lo que te suena por teléfono es verdad o es mentira internet es el medio sin duda pero hay que saber buscar y contrastar y lo que pasa que si las revistas que aparecen como científicas de referencia hay unos sistemas de censura que filtran y eliminan todo aquello que choca con las tesis oficiales pues lógicamente el único sitio que afortunadamente se puede encontrar información científica crítica es en internet y yo ahora cuando doy un curso normalmente o una conferencia al principio digo dos cosas primero no crean nada lo que ahora voy a decir pero no lo olviden contrasten y vayan haciendo su propia opinión segundo yo cuando empecé hace 20 años me creía todo ahora lo estoy cuestionando todo pero no tengo todo respuesto en el libro que entregué el 22 de julio que tendría casi 500 páginas y ahora el editor me sale con que tengo que reducirlo a la mitad lo cual es totalmente imposible y no sé qué va a ocurrir en este libro cada capítulo acabo con pendiente y ahí hay 3, 4, 5 o podría haber 10, 20 temas preguntas interrogantes que habría que investigar y en el libro repetidas veces invito pues a hacer tesis doctorales a sacar libros monográficos etcétera para profundizar muchos más más temas y la la segunda cosa que digo al iniciar los cursos o las conferencias es una pregunta para retomar al final si en el año 81 hubiese habido internet estaríamos ahora hablando de SIDA estaría yo proponiendo ahora desmontar el SIDA y al acabar el curso la conferencia normalmente la respuesta que sale es no porque resulta que cuando el SIDA se empieza a construir el año 81 y cuando el año 84 se nos dice que se ha aislado un supuesto virus que es la supuesta causa de esta supuesta nueva enfermedad había en Estados Unidos 4.000 casos de SIDA personas consideradas casos de SIDA en el mundo como máximo 2.000 más en aquel momento en España se hablaba de 12 casos de SIDA por lo tanto en el resto del mundo generosamente pongamos 2.000 más son 6.000 casos de SIDA supuestamente en el mundo en 3 años resulta que el año pasado a los 4 o 5 meses de haber empezado a construir la terrible supuesta terrible pandemia supuesta terrible gripe A con 17.500 casos no lograron montar la pandemia pero ¿por qué? porque ahora hay un instrumento de información que justamente es internet y esto permitió que muchísima gente y médicos etc. diesen la cara diciendo esto no funciona esta vacuna es una chapuza no hay prueba ninguna de que todo lo que se está firmando esté basado la epidemia no aparece por ninguna parte pero si con 17.000 y pico ahora se podía decir que no había epidemia resulta que con 6.000 en el 84 nos convencieron a la humanidad de que sí que había una epidemia porque Luis yendo un poquito al principio yo recuerdo creo recordar de que al principio igual que esta gripe A venía de los cerdos en teoría pues el tema o sea el SIDA venía como de los monos o algo así o eso es lo que nos dijeron ¿verdad? a ver una vez lograron hacer creer que había aparecido una nueva enfermedad del año 81 sin ninguna base científica se afirmó desde el primer momento desde el artículo aparecido el 5 de junio del 81 en la revista de los CDC Centers for Disease Control el organismo norteamericano centro de control de enfermedades que ha dirigido todo el montaje del SIDA apareció el primer artículo y en la nota editorial sin ningún argumento sin ninguna base científica se afirma que algo se está transmitiendo en las relaciones homosexuales pero lanzado este primer engaño luego se trata de ir reforzando este primer engaño o sea ir fabricando todo lo que haga falta para justificar el primer engaño para llegar a montar algo que tenga una apariencia científica que tenga una apariencia que permita que sea tragado por el conjunto de la sociedad y pase a las facultades y pase a los ministerios y pase a los hospitales y se convierta en una supuesta terrible pandemia epidemia mundial el año 82 sin ninguna base científica no solo se nos dice que hay una enfermedad germica contagiosa el año 82 se afirma que hay una epidemia ya el año 82 cuando antes he dicho que el 84 apenas había 6.000 casos en el mundo y al 82 se lanza que no solo es una nueva enfermedad es una nueva epidemia y se afirma sin ninguna base científica se afirma no solo es germica es vírica y dicho por los CDC que es vírica empieza todo el proceso para intentar construir algo que pueda ser presentado como un virus y causa del SIDA y que esto sea tragado por la comunidad científica médica etcétera y finalmente por la sociedad y ahí el año 83 el doctor Luc Montañer publica exactamente el 20 de mayo en la revista Science un artículo donde dice que ha aislado un virus de un paciente de SIDA este artículo el doctor Montañer acaba diciendo no no se sabe cuál es la etiología el papel de este virus en la etiología de la SIDA aunque jamás Montañer dijo que había encontrado el virus causante del SIDA además en este artículo para nada demuestra haber aislado un virus pero por este artículo le dieron el premio Nobel de Medicina al año 2008 el año 84 el doctor Galo dice sí, sí yo he aislado del virus causante del SIDA con unos artículos publicados justamente un año después el 4 de mayo del 84 en la misma revista Science un artículo principal y tres complementarios que ahora sabemos que son fraude científico porque unos libros que he traído es Fear of the Invisible Miedo a lo Invisible de la periodista veterana inglesa Janine Roberts donde se hizo pública por primera vez tres documentos que demuestran yo creo que de forma irrefutable y ojalá que Galo quisiera refutarlo y sus seguidores quisieran refutarlo que Galo falsificó los artículos publicados por Science por eso ahora hay científicos que están escribiendo a la revista Science e invito a hacerlo a cualquier persona que se anime a ello pidiendo a la revista Science que o bien retire estos artículos ahora que se ha visto que son fraudulentos o bien justifique porque los mantiene con lo cual quizás se abra este debate que llevamos 20 años pidiendo que se abra pero una vez logrado marcar el gol de que se había se había encontrado el virus causante de la SIDA con una correlación del 35% o sea para poder decir que un microbio causa una enfermedad primero hay que tener una correlación del 100% y el artículo publicado por Galo había una correlación del 35% es una correlación el supuesto virus aparece en solo un 35% de los casos de SIDA para poder afirmar que un microbio es causa de la enfermedad primero hay que demostrar que la correlación es del 100% pero con eso indicaría que es necesario pero no que es suficiente esto no exime después de demostrar que realmente es la causa del SIDA o sea que en todo accidente pues las ruedas del coche antes del accidente tocasen al suelo no significa que aunque el 100% de los accidentes las ruedas toquen el suelo la causa del accidente es que las ruedas tocan al suelo eso sería una conclusión errónea y eso es lo que ha ido ocurriendo vez tras vez con la gente de buena voluntad pero lo que yo insisto es que detrás ha habido los CDC que han ido montando paso a paso y les costó mucho les costó desde el 81 hasta el 95 construir el SIDA tal como hoy lo conocemos el paso siguiente fue afirmado que habían encontrado el virus causante fabricar inventar una manera de diagnosticar que tuviese una apariencia tecnológica el año 85 se empiezan a aplicar unos test que jamás fueron aprobados para diagnosticar infección por VIH fueron solo aprobados para hacer screening de las muestras de sangre o sea para decir estas muestras de sangre pueden ser peligrosas pueden estar infectadas hay que eliminarlas los fabricantes de los test que se están usando hoy en día en los hospitales para diagnosticar infección por VIH se protegen diciendo nuestros test no sirven para diagnosticar infección por VIH me gustaría saber cuáles son las autoridades científicas administrativas políticas en cada país y en Europa y en el mundo que avalan que estos test se estén aplicando en los hospitales para diagnosticar infección por VIH a ver estás diciendo que los propios fabricantes de los test que para verificar si uno es seropositivo o no esos propios fabricantes dicen que esos test no sirven no sirven Abbott por ejemplo tiene una frase que es muy clara dice hoy en día no hay ningún y esto del 2004 y seguramente ahora también no lo he verificado ahora no hay ningún criterio estándar establecido para saber si una persona tiene o no anticuerpos al VIH pero es que otros te dicen este test debe ser confirmado por otros o sea cada uno deja la pelota a otro o sea por lo tanto desde mi punto de vista se está aplicando habría que pedir inmediatamente y lo hago aprovechando esta oponencia que nos das una moratoria como mínimo una moratoria en la aplicación de estos test mientras no se aclare quién es responsable de que esta sentencia ahora solo entre comillas solo a enfermedad crónica lo cual es falso pero del 81 al 95 fue sentencia a muerte y ahora falsamente también no hubo ninguna prueba científica de que el 81 al 95 el SIDA fuese inevitablemente mortal y ahora desde el 95 que ya se empezó a afirmar hasta ahora no hay ninguna prueba científica de que el SIDA sea una enfermedad crónica porque una cosa corrígeme si me equivoco Luis que yo no soy experto en esto pero tengo entendido de que realmente para entenderlo todo el mundo que las pruebas que se hacen del virus del SIDA lo que están midiendo es el número de anticuerpos que tu cuerpo tiene es decir si tú tienes por ejemplo una infección de orina y tienes muchos anticuerpos es posible que des positivo a las pruebas del SIDA y simplemente por la cantidad de anticuerpos que tienen que están peleando con esa infección que tú tienes inclusive creo recordar que no sé si fue a ti que oí decir de que tenías la fórmula para curar a todos los enfermos de SIDA de España no 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 pero era una forma de hablar que era decir que se vayan a Australia y allí pueden dar negativo cuando aquí dan positivo es esto esta sería una buena propuesta de cara a acabar con el SIDA porque aquí también es una cuestión interesante quien quiere acabar el SIDA no los oficialistas los oficialistas quieren seguir viviendo del montaje del SIDA dicen que han cronificado el SIDA con lo cual nos están construyendo que insisto no hay ninguna prueba científica de que ahora desde el 95 que lo afirman que el SIDA se haya convertido en una enfermedad crónica pero esto que te comentaba la prueba ¿en qué consiste? ¿en mirar los anticuerpos que tú tienes o en buscar un virus? eso no los test llaman ellos mismos llaman los test indirectos unos test anticuerpos que buscan unos anticuerpos que se dice que ha generado la inmunidad de la persona específicamente frente a las proteínas del envoltorio o de las proteínas del supuesto VIH ¿vale? o sea son test indirectos entonces están documentadas 68 razones distintas que pueden hacer dar positivo estos test o sea ahí está por ejemplo ser hemofílico ya saben ustedes ya sabe cualquier persona por qué tantos hemofílicos han sido atrapados por el engranaje del SIDA no porque en los derivados sanguíneos que se ponen en vena se les transmitiese un virus que los propios CDC afirman el tratamiento que se da a la sangre antes de que pueda ser posteriormente aplicado sus derivados anula prácticamente a cero la posibilidad de infección por VIH los propios CDC dicen esto entonces el simple hecho de ser hemofílico facilita dar positivo a los test del SIDA haberse vacunado la gripe del tétanos de la hepatitis B facilita dar positivo al test del SIDA haber dado haber tenido tuberculosis etc una serie de enfermedades 68 las tenemos recopiladas facilitan que la persona pueda dar positivo los test del SIDA y una persona que da positivo por ejemplo en España como tú decías puede ir a otro país por ejemplo a Australia y allí va a dar negativo es que los criterios que se aplican de un lugar a otro de una marca a otro de un laboratorio a otro de una región a otro de un país a otro pueden variar y por eso yo propongo de cara a acabar con el SIDA una cosa a hacer sería un puente aéreo por ejemplo entre España y Australia y la mayoría de personas que viajasen seropositivas regresarían seronegativas por lo tanto para estas personas el drama del SIDA se habría acabado wow es que esto es muy fuerte porque es que es terrible todo es tan fuerte es tan fuerte y yo supongo que ahora sea un 20 un 25% que habría que saber pero con esto me expreso con esta contundencia invito a que nadie insisto me crea pero sí que contraste que pregunte a unos que pregunte a otras que busque información y que contraste y que cada uno se haga su propia opinión claro porque fíjate Luis que bueno y esto la ciencia oficial incluso ya lo ha admitido que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas o sea que se las crea uno en la cabeza y a partir de ahí se desarrollan con lo cual de hacerte una prueba de SIDA y que te digan si tienes el SIDA ese médico te ha matado ya directamente es decir a esas personas que le han dicho si tienes SIDA quizá la recomendación podía ser bueno vete a otro país y mira a ver si aquí en esta vez 0 positivo teniendo en cuenta de que esa voz de ese de ese médico que te va a decir si tiene usted SIDA pues te va a matar te va a hacer polvo por lo menos psicológicamente ¿no? Sí, sí es que esta es una de las razones de que las personas condenadas a muerte por los especialistas se hayan muerto del 81 al 95 y desde el 95 hasta ahora solo los están condenando a ser enfermo crónico cuando insisto yo lo de la posibilidad de hacer estos test en otros lugares etcétera yo no la descarto pero tampoco lo recomiendo que me parece más importante simplemente estudiarse esta información llegar a la conclusión de que la versión oficial del SIDA no tiene ninguna base científica no tiene ninguna base biológica ninguna base bio- lógica es decir con lógica de la vida ninguna base real y que esta persona la etiqueta que le pusieron de seropositivo o en su caso la etiqueta de caso de SIDA se la arranque la rompa a trocitos la queme y se acabó el tema del SIDA vale, vale bueno pues creo que vamos a hacer una pequeña pausa porque después tenemos que hablar con trataremos de llamar a bueno a otra persona otro gran experto Luis acompáñanos por favor porque también es un buen amigo tuyo y así pues entre los dos lo entrevistamos que nos explique bueno su versión él es autor de varios libros su nombre es Jesús García Blanca y bueno le llamaremos él es nacido en Cádiz 49 años y es profesor en un instituto y bueno pues desde los 80 pues estudia en profundidad las relaciones entre salud y poder él ha escrito un libro que tenemos aquí el pacto de IGEA ¿no? el rapto de IGEA el rapto de IGEA pero el subtítulo mecanismos del poder en el terreno de la salud y la enfermedad vamos un momentito una pausa y nos y volvemos enseguida bueno seguimos con nuestro monográfico sobre le hemos llamado la gran estafa del SIDA juzguen ustedes y ahora vamos a dar paso a una persona él es profesor como decíamos y está él explica que que bueno que el VHI SIDA es una construcción intencionada llevada a cabo por agencias del sistema sanitario norteamericano inclusive los servicios de inteligencia de enfermedades con el probable apoyo de altas instancias del poder dentro y fuera de Estados Unidos tanto las principales multinacionales de la industria farmacéutica como un determinado número de científicos han colaborado en la creación de este montaje y su responsabilidad deberá dilucidarse un día en el terreno de lo delictivo criminal bueno tela marinera para queremos saludar a Jesús García Blanca desde creo que está no sé si en Cádiz o en la costa granadina porque él es uno de los grandes expertos en este tema lo ha hecho de forma vocacional ahora justo ahora pues acaba de hacer un libro el rapto de IGEA que como decíamos viene explicando lo que son los mecanismos del poder en el terreno de la salud y de la enfermedad Jesús García ¿estás por ahí? hola buenos días buenos días en la costa granadina de Almuñécar que bueno buenos días Jesús bueno pues Jesús buenos días a todos buenos días bueno aquí estamos con Luis y queríamos preguntarte un poco tu versión que es lo que nos comentas en tu libro en tu libro en referencia a lo que es lo que bueno lo que lo que llama Luis el montaje made in usa del SIDA ¿no? ¿qué opinas? ¿por dónde empezamos? bueno tengo que decir que dejo tener problemas aquí con la red y no he oído absolutamente nada de lo que habéis hablado bueno no te preocupes pido de antemano disculpas en primer lugar a los oyentes por si algo de lo que yo pueda decir pues se repite o redunda con lo que ya otros intervinientes hayan dicho no te preocupes yo hace muchos años que conozco a Luis Botinas y que vengo colaborando con él en este en este tema y por lo tanto mi posición es similar a la suya hace además poco tiempo que hemos constituido una corriente internacional de críticos con el tema SIDA me imagino que Luis lo habrá explicado aún no lo había hecho aún no bien pues supongo que lo explicará a lo largo de su intervención como la vía va a ser más breve por problemas de trabajo pues lo que sí puedo hacer es aportar un poquito cuál es mi perspectiva un poco más personal porque claro aunque aquí tenemos digamos ideas muy similares y nuestros planteamientos coinciden la trayectoria de cada uno ha sido distinta yo llegué a estos temas a través de mi de mi profesión soy educador y en un principio mis investigaciones iban en la línea de la educación luego pasé al tema de la salud porque son temas que se pisan que tienen puntos en común y luego al tema de la ecología de manera que el libro que has mencionado el rapto de IGEA trata esos tres temas que para mí están todos reunidos en uno solo que yo en el libro digo cuando hablo de la salud pues es la salud de todo la salud del planeta que sería la ecología y la salud individual de cada uno que es lo que llamamos la salud personal entonces bueno desde esta perspectiva yo lo que siempre me ha interesado y he venido analizando son los mecanismos de poder que operan en nuestra sociedad y creo que el SIDA hace mucho tiempo cuando me topé por primera vez con este problema que fue allá por el año 93-94 también relacionado con mi profesión de maestro porque es un tema que se abordó en mi grupo de clase inmediatamente pensé que el SIDA era uno de esos mecanismos de poder que en su día estudió Michel Foucault y que sirven precisamente para eso para reforzar esas relaciones de poder que hay en la sociedad desde mi punto de vista al cabo de estos años claro he ido añadiendo elementos conforme han ido apareciendo nuevas investigaciones autores científicos médicos que han ido aportando y precisando cada vez más todo esto y el enfoque que actualmente tengo y que he abordado en el libro es que hay unos mecanismos de poder en la sociedad donde hay una serie de instituciones o personas las que podemos llamar los amos del mundo de una manera clara y simple y directa para que todo el mundo lo entienda cuyos nombres no importan porque van cambiando pero que están ahí a lo largo de toda la historia y que han utilizado siempre unos mecanismos de poder para mantener su estatus privilegiado y en ese contexto es donde se sitúa el invento SIDA lo que ha permitido que se pueda lanzar este montaje y que haya tenido éxito ha sido en primer lugar ese contexto y luego otros elementos que podríamos ir desgranando por ejemplo uno muy importante que no sé si se ha abordado ya que es el estatus que actualmente tiene la ciencia en la sociedad occidental moderna y cómo se ha convertido Jesús que yo hasta ahora me he ceñido a hablar de SIDA o sea que esto del estatus de la ciencia si lo explicas fantástico bueno la ciencia se ha convertido en una nueva religión desde la ilustración hasta aquí en un proceso complejo pero que simplificando mucho pues ahora mismo la ciencia se ha constituido en una de esas religiones únicas y verdaderas que a lo largo de la historia han provocado enorme cantidad de sufrimiento de matanzas de atrocidades y que en este caso pues es la ciencia no la ciencia en sí sino un enfoque fundamentalista de lo que es la ciencia hay un autor español que lo explica muy bien Manuel Liscano que dice que bueno que la ciencia es la aportación del occidente moderno al panorama de los fundamentalismos y todos aquellos que están enfocando la ciencia de esa manera evidentemente y afortunadamente no todos los científicos la ciencia tiene su lugar y su aportación positiva a la sociedad pero también aporta elementos destructivos y el SIDA yo lo utilizo en el libro como un ejemplo clarísimo de de cómo se puede construir un mecanismo que destructivo que beneficia a los que están en las élites del poder y que y que destruyen y que causan sufrimiento a los que estamos abajo porque una cosa Jesús después de haberle escrito este libro eh has hablado de los amos del mundo y estoy totalmente de acuerdo contigo ese gobierno detrás de la sombra ¿no? pero ¿qué crees que realmente si el SIDA ha sido es un invento eh ¿por qué? un invento en el sentido general ¿eh? ¿por qué crees que es? ¿por control? ¿por poder? ¿por economía? ¿por causar ese miedo? ¿por mantener ese dogma de la ciencia? ¿cuál es el el objetivo final final que tú consideras que es el responsable de que realmente todo este montaje se haya creado? yo creo que es una mezcla de todo lo que has dicho y de algunas cosas más ajá por ejemplo el tema del engaño y del miedo es fundamental para ejercer el poder exacto por lo tanto un mecanismo que aterrorice es un mecanismo fundamental para el poder y el SIDA fue desde un principio aunque luego han ido reduciendo un poco ese terror pero lo primero el SIDA fue una campaña de terror mundial donde se lanzaron unas predicciones con unas cifras y con un potencial de personas que podían ser afectadas que se convirtió en una campaña de terror en la que contribuyeron pues medios de comunicación de masas y todo tipo de instituciones bueno exactamente habíamos comentado antes de que creo que fue en el 92 que un Nobel dijo que a ver si lo encuentro pues que en el 2010 habría si en el 1992 según el Nobel Joshua Ledenberg que íbamos a ser 500 millones de muertos de SIDA en el año 2010 cuando ahora en estos momentos somos 25 las predicciones han sido brutales ese es un ejemplo pero se podrían dar muchos más de predicciones terroríficas que afortunadamente y este es un indicio de cómo estaban actuando que no controlaban siquiera lo que estaban haciendo afortunadamente esas predicciones han resultado absolutamente falsas y es un primer indicio que puede llevar a la gente que ahora mismo no tiene una idea clara de que va todo esto de que algo está pasando cuando las predicciones no se han cumplido es un elemento también lo han hecho con la gripe A y fíjate lo que pasa es que mucha gente quizá nos diga de que bueno esto es gracias a la ciencia moderna y a que hay mucha curación y que los fármacos están muy avanzados y tal seguramente pueden pensar eso bueno yo creo que tanto en un montaje como en el otro en el de la gripe A o las sucesivas gripes que han ido vendiéndonos y como en el montaje SIDA hay un elemento común que es este relaciones de poder donde hay unas instituciones que ejercen el poder y nos enteramos de lo que prácticamente quieren que nos enteremos y no nos enteramos de lo que no quieren que nos enteremos aunque a veces creamos que hemos descubierto estos secretos luego nos enteramos que esos secretos han sido filtrados a poca y contribuyen a esas relaciones de poder y a ellos les interesa filtrarlo pero este sería otro análisis yo lo que voy a hacer tanto la gripe A como el SIDA forman parte de ese fundamentalismo científico pero luego habría que ir entrando en otras cuestiones un poco más de detalle que explican o que explicarían o que aportarían una explicación a por qué el montaje SIDA triunfó en cierta medida y sin embargo el de la gripe A pues ha fallado aunque no se ha descubierto digamos al 100% en parte se ha destapado en parte no porque siguen funcionando estos elementos que decimos pero hay cuestiones muy importantes en primer lugar en la época en 1981 que se lanza o que empieza a caminar todo el montaje SIDA no había la facilidad de comunicación que ahora fundamentalmente por internet es decir lo que ha sido internet en los últimos años y el aparato de lucha en que se ha convertido afortunadamente no existía en esa época y en parte la gripe A se ha desmontado gracias a cómo ha fluido la comunicación vía internet lo que ocurre es que bueno todavía hay gente que sigue defendiendo ese montaje yo sigo entrando en determinadas páginas web de estos sectarios fundamentalistas científicos que siguen defendiendo todo el montaje que la gripe A pero afortunadamente se desmanteló de alguna gran parte de ese montaje ¿no? Jesús que yo he dicho que los CDC son los que han montado han ido montando el SIDA tú dedicas varias páginas a explicar los CDC ¿podrías resumirlo en un minuto y pico que nos queda? Sí los CDC son una de las más poderosas agencias que forman parte de la sanidad norteamericana que yo en el libro la llamo la sanidad del imperio porque los norteamericanos imponen toda su cultura y entre ellas imponen también los parámetros sanitarios prácticamente a todo el planeta ¿no? Entonces los CDC Centros para el Control de las Enfermedades surgieron precisamente para esto para de alguna manera gestionar lo que era la enfermedad y la sanidad en Estados Unidos y son los que marcan la pauta de qué hacer fundamentalmente las enfermedades epidémicas ¿no? a toda la sanidad de todo el planeta ellos fueron los que en el año 81 crearon un grupo especial dentro de los grupos especiales que tienen tienen un grupo que es el ACE es algo así como la CIA de la salud y ahí estaban de alguna manera su existencia y su razón de ser dependían de que hubiera epidemias y fallaron con algunas epidemias vamos muy rápido por lo que me Jesús no mira pero nos gustaría seguir hablando contigo tenemos que dar paso a las noticias en punto y son cinco minutos ¿te importa que ahora te puedes te podemos volver a llamar ahora ¿no? en cinco minutitos de las noticias de acuerdo después de las noticias tengo otros cinco minutitos más para intervenir no 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 las noticias son cinco minutos tú tienes más venga hasta ahora hasta ahora hasta ahora bueno pues volvemos con el programa tiempo para la verdad y queremos agradecerle a Jesús García Blanca autor del libro El rapto de Igea los minutos que nos está dedicando sacándolos de donde puede muchas gracias y además estábamos hablando de un tema muy interesante que eran los mecanismos del poder en el terreno de la salud ese montaje del SIDA y a quien ha interesado y quien lo ha creado Jesús ¿sigues ahí? hola Jesús hola hola Jesús pues nada que si nos podías dedicar unos minutitos más encantados porque tener a alguien experto como tú pues bueno es difícil y te agradezco te agradezco tu atención estábamos hablando de bueno de la bueno de todos los esos mecanismos que han hecho que tanto el SIDA como la gripe A se hayan convertido en bueno en dos enfermedades muy rentables y con muchas similitudes ¿no? ¿qué más podrías decirnos al respecto? Sí lo que lo que explicaba es un poco cómo funciona esta agencia norteamericana que ya ha tratado de montar varias epidemias antes del SIDA incluso hay una escena muy interesante en una película muy reciente House of Numbers en la que se ha hecho un trabajo estupendo de crítica a todo el montaje de SIDA de un modo muy inteligente que ha sido entrevistando precisamente a los defensores de la hipótesis oficial y entonces bueno ahí se ve claramente cómo determinadas personas que estuvieron en ese montaje en el año 81 reconocen que su trabajo dependía de aquello que su empleo estaba en peligro de que iba a haber recortes importantes a nivel de la Casa Blanca para el presupuesto de estas agencias y que necesitaban tener algo sobre lo que trabajar y en ese momento fue cuando aparecieron esos supuestos homosexuales enfermos estaban enfermos evidentemente pero no contagiados por ningún virus y entonces bueno a partir de ahí se les ocurrió hacer ese montaje lanzar esa idea como una nueva epidemia y a partir de ahí se pusieron a trabajar lógicamente improvisando sobre la marcha lo cual se nota de modo que tardaron bastantes años en digamos cerrar todo lo que ahora mismo es el planteamiento oficial del SIDA llegaron incluso como sabéis a cambiar el concepto del VIH en el año 95 cambiando absolutamente un virus por otro sin que nadie bueno aquello pasó sin pena ni gloria nadie se enteró muy bien yo creo que hay gente que ni siquiera lo sabe y luego los que lo sabían no plantearon ningún tipo de duda cuando de repente un virus que según Gallo podía estar latente hasta 40 años de repente se convierte en un virus que actúa desde el primer momento en que entra en la sangre y que permitió justificar el bombardeo absoluto de terapias de productos de venenos para frenar el avance de ese supuesto virus que se multiplicaba por millones en el organismo del momento en que entraba de un lentivirus pasaron a una especie de virus turbo y aquí nadie dijo absolutamente nada esto es un ejemplo de cómo han ido corrigiendo esa hipótesis para ir salvando obstáculos a lo largo del tiempo salvando obstáculos y a favor de sus intereses porque ahí ya tenemos cliente cautivo de por vida medicado siempre una huida hacia adelante para mantener todo el tinglado que tenían montado lo cual es otro indicio de que aquí no se trata de un problema científico que hay que ir investigando y se van descubriendo hipótesis se van formulando teorías y se van corriendo esto era una huida hacia adelante donde todo lo que no encajaba en el montaje que habían hecho pues se iba desechando y se iba sustituyendo y nada más bueno y entonces a ver yo pregunto todo ese dinero que se está destinando al SIDA ¿dónde está yendo? a esos investigadores no sé a una investigación basada en en falsedades no sé habría mucha gente aquí que tiene que tendría que o lo que hace es omitir o callar con lo cual son cómplices o que que está pasando ¿dónde se está destinando ese dinero? ¿y a quién llega? claro esto del dinero es otro el dinero y algo más que el dinero son es otra de las diferencias entre el montaje SIDA y el montaje de la gripe a los intereses económicos y no solo económicos que hay por medio son enormemente desproporcionados mucho más importantes en el tema SIDA donde han pasado muchísimos años y donde hay muchísima más gente viviendo del SIDA que gente viviendo de la gripe A que al fin y al cabo pues bueno efectivamente había un negocio pero que no puede compararse con lo que ahora mismo es el SIDA la cantidad enorme de investigaciones que hay alrededor del VIH y del SIDA la cantidad de asociaciones ONGs y todo tipo de organizaciones de supuesta lucha contra el SIDA que están siendo financiadas y compradas para distribuir toda la propaganda oficialista con respecto al SIDA esto no existe en la gripe A entonces es verdad que ahí hay todo tipo de gente yo no creo que esto sea una conspiración como suelen decir de miles de personas que se han puesto de acuerdo no esto es simplemente hay unos mecanismos que hemos explicado unos mecanismos de poder que hacen que se acepte sin registrar todo lo que viene de esos especialistas de los científicos que cuentan con un cheque en blanco firmado por la sociedad con lo cual hay un grupo de gente que yo no dudo que saben perfectamente lo que tenían entre manos y que son los que yo digo ahí en el libro y antes ha citado que deberían sentarse en el banquillo algún día y responder de sus crímenes y luego hay un montón de gente que como en tantos terrenos simplemente ha confiado en otros no han tenido no han ejercido ningún tipo de sentido crítico también porque ahí entraríamos en otros en otros pilares de la sociedad que es el de una educación que anula por completo el sentido crítico y que explica que todas estas cosas pueden suceder y que por lo tanto no han resistado y no se han planteado cosas es decir un médico de a pie de un centro de salud de un pueblecito X que está todo el día recetando ese tipo de productos diciéndole a la gente que se haga la prueba y jamás se pregunta qué es lo que está pasando qué pasa con esa cantidad enorme de artículos científicos que están cuestionando lo que hace cada día nunca se lo pregunta evidentemente tiene una parte de culpa es decir aceptable que lo que inventaron aquello ¿aceptado como dogma lo que es la ciencia que es justamente algo negativo al avance científico? claro por eso he dicho que el hecho de que la ciencia se haya convertido en una religión y en gran parte en un fundamentalismo más hace que todo esto pueda suceder y que la gente no llegue a concebirlo porque cuando nosotros nos damos cuenta de los errores de los demás es decir las religiones cuando hemos dicho que a lo largo de la historia las religiones han impuesto claro siempre el que está equivocado es el otro nuestra religión es la verdadera el otro es el que tiene la religión falsa yo estoy fundamentalista el fundamentalista siempre es el otro con lo cual lo que nosotros aceptamos como algo natural visto desde fuera y analizado de forma externa se ve como un mecanismo construido cuando para el que vive inmerso en ese mecanismo le parece algo natural y la gente acepta como cosa natural una serie de dogmas científicos que están en la base de todos estos montajes empezando por la teoría de la infección que es lo que triunfó hace 100 años y que ha prestado su base a todos estos montajes de epidemias que se basan fundamentalmente en esa teoría con lo cual Jesús ahora que comentas el tema de la teoría de la infección estamos hablando de que realmente si no hay un virus por medio no debería haber un contagio vía sexual esto es muy fuerte ¿es esto lo que podríamos deducir del hecho de que no sea un virus sino que sea otra cosa sea una bajada de defensa sea lo que sea pero un virus ¿no? claro nuestro enfoque me refiero a esa corriente que creamos hace algún tiempo aunque veníamos funcionando desde hace muchos años pero la constituimos como corriente como tal corriente frente a otras corrientes críticas quizá menos radicales fundamentalmente los disidentes que piensan que bueno que esto es una enfermedad pero que hay que enfocar de otra manera que no es una enfermedad contagiosa que no se debe a un virus pero que no deja de ser una enfermedad que hay que tratar nuestro enfoque es más en ese contexto de poder esto no es una enfermedad esto es un montaje una creación que aprovecha evidentemente problemas de salud pero que no tienen absolutamente nada que ver con un nuevo virus llamado VIH hay unos problemas de salud que la gente está sufriendo y que ahora se utilizan para presentarlos como algo nuevo debido a un virus evidentemente en África se está muriendo gente pero se está muriendo gente porque nosotros hemos machacado África desde los tiempos del colonialismo y allí muere la gente de hambre y de miseria y ahora han aprovechado digamos ese digamos ese fondo de enfermedades para convertirlo es ponerle la etiqueta SIDA y convertirlo en una enfermedad nueva de transmisión sexual etcétera etcétera es decir que nuestro planteamiento es que esto no es una enfermedad aunque sí aprovecha que hay unos problemas de salud que poco a poco ha ido metiendo en esa etiqueta uno tras otro hasta conseguir meter pues una serie de problemas en occidente otra serie de problemas en los países pobres en lo que les ha ido convirtiendo con lo cual la forma de enfrentarse a este problema fundamentalmente es mediante el desmontaje de esa creación luego otra cosa es que ahí sigue habiendo unos problemas de salud que hay que tratar y ahí podríamos también aportar alternativas no agresivas y que no tienen nada que ver con el enfoque que hace la medicina llamada oficial de todos estos problemas evidentemente hay otros enfoques alternativos no medicinas alternativos sino enfoques alternativos de esos problemas y que nos permiten abordarlos de otro modo no agresivos Jesús me sabe mal no quiero abusar mucho de ti no sé si bueno en otro momento te llamamos el problema es que me ha coincidido la hora del programa con mi horario de trabajo de trabajo estoy un poco pensando que tengo unos minutillos que me escapo para tomar un té aquí en la cafetería y aprovechar ese momento para poder pero lamentablemente tengo que ganarme el pan y tanto y tanto eternamente agradecido de verdad Jesús Jesús García y bueno pues decir que tu blog es para la gente que lo quiera que quiera ver porque tienes un blog tremendo de información es saludypoder.blogspot.com saludypoder.blogspot.com como una especie de paz extra que va con el libro el blog porque continúo moviéndome y añadiendo cosas cada vez que voy trabajando yo soy de los que te visitan muy a menudo porque de verdad que pones una información tremenda saludypoder.blogspot.com pues muchísimas gracias a ti Jesús un abrazo un saludo a todos a Luis y a Manuel si es que está ya en antena lo llamaremos ahora gracias gracias Jesús venga un abrazo hasta luego y bueno nuestro segundo invitado y súper agradecidos a que nos pueda atender es el doctor Manuel Garrido el doctor Garrido es un médico gallego de 43 años al que en junio de 1987 le pusieron la etiqueta de seropositivo ha vivido el tema del SIDA desde dos ángulos complementarios lo que le ha llevado al convencimiento de que la inmunodeficiencia adquirida obedece a ciertas causas que nada tienen que ver con el virus y de que se trata de un problema solucionable desde un punto de vista médico pero si las si las soluciones continúan silenciadas nunca se podrá acabar con el SIDA de ahí su interés en que se rompa el silencio que rodea los planteamientos críticos y una forma de lograrlo es consiguiendo que científicos de distintos ámbitos pidan que tenga lugar una reevaluación de la hipótesis oficial del virus igual a SIDA fruto de su iniciativa personal es el grupo científico médico pro replanteamiento del SIDA doctor Manuel Garrido buenos días hola buenos días buenos días estamos aquí con con Lluís Botinas acabamos de hablar con Jesús García Blanca y bueno pues muchas gracias por atendernos Manuel y bueno pues cuál es tu opinión acerca de esa versión oficial sobre el SIDA bueno yo antes de nada quiero aclarar una cosa que dijiste ahí de un grupo científico médico para replanteamiento del SIDA esto fue una iniciativa que se hizo impulsar hace no sé creo que fue en el 97 98 bueno y que actualmente no está vigente era para difundir esto en el medio sanitario entonces estábamos ahí un grupo de médicos y esto esta iniciativa no existe entonces quiere decir en estos momentos o en estos momentos bueno sigo con mi tarea de orientar a la gente en este campo pero estoy un poquito centrado en el año 98 creamos una asociación aquí en Galicia y hace dos años pues como una forma de difundir esto creamos una red social una red social que se llama Superando el SIDA que pasa que esta red tuvo un crecimiento tan espectacular que ya desbordó lo que era el ámbito de aquella asociación pequeña que había y se ha convertido pues en una en lo que es en la actualidad que es un es una red que hace un apoyo mutuo internacional es con gente de más de 15 países y es un poquito yo estoy un poco centrado en la actualidad en esto en la red la red se llama superandoelsida.ning.com ¿no? para cualquier persona que quiera buscarla ¿dónde está la red? bueno lo que donde estoy yo centrado en orientar a la gente a través de preguntabas ¿qué opinaba yo acerca de sí era un poco tu opinión acerca de la una cosa Manuel tienes un quizá tengas un teléfono fijo no lo digas en antena porque andamos un poco mal de cobertura o estás o no tienes teléfono fijo aquí en esto ¿dónde estás? ya me lo dijiste ayer y la verdad que lo lamento estoy precisamente a ver si me ponen un teléfono porque tengo cargada la conexión vale vale y estoy pendiente pero vamos de momento es el que es el que tengo y te miro aquí en mi casa de alguien vale vale bueno no te preocupes si te puedes acercar alguna ventana o algo así o pues ¿se oye el mar por casualidad? porque me parece oír agua por ahí bueno aquí aquí está tiene que ser algún ruido de fondo porque aquí lo que es una habitación aunque yo vivo enfrente al mar no se oye el mar vale vale se lejos a la ventana y no hay ningún ruido aquí vale vale la ventana como dices tú a ver si aquí hay más voy a abrir aquí esto vale nos estaba dando envidia nos estaba dando envidia que se oyera el mar por ahí bueno ahora pues posible que se oiga algo más pero bueno ahora se oye más se vea bien mejor sí bueno no te preguntaba te preguntaba cuál era tu opinión acerca de la versión oficial sobre el SIDA que y bueno y qué razones han llevado a estos planteamientos científicos disidentes tú como médico y bueno y como incluso a persona que te diagnosticaron pues es lo que te diagnosticaron ¿no? bueno yo pieno de eso bueno estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo Lutinas de que esto efectivamente es un sí es un es un voltaje esto es algo que es un la construcción mental que no tiene realidad científica ajá y bueno es todo un cinismo yo la palabra que llamaría cinismo 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 porque esto esto es un cinismo o sea todo desde el diagnóstico los tratamientos los enfoques todo todo es cinismo por ejemplo los tratamientos tú concibes que unos productos que están documentados desde antiguo como causa de inmunodeficiencia que son los productos de quimioterapia de cáncer sean precisamente los que se usan para tratar o para matar a un virus que causa inmunodeficiencia la mayoría de los fármacos que se usan que se dan a la gente para matar el virus son productos de quimioterapia de cáncer la mayoría no todos incluso con el con el agravante de que por ejemplo la ZT que fue el más usado durante 10 años entre los 87 y 97 fue un virus que se había investigado en los años 60 para ver si servía para usarse en el cáncer y en el año 64 se vio que era tan tóxico que rápidamente se aparcó es decir lo que no servía la quimioterapia del cáncer habitual se da en los epidemios de cáncer por periodos cortos porque es muy tóxica le da una tanda a la gente se deja una semana se vuelve a dar otra la gente queda medio 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 echa polvo se recupera y le vuelven a dar otra y tal es decir bueno pues el agitante era un producto que la quimioterapia ya habitualmente es tóxica de hecho se les llama medicina hay otro nombre con el que también son conocidos estos productos que es con el nombre de citotóxicos o tóxicos o venenos celulares bueno pues no servía para ser usado en los centros de cáncer por periodos cortos precisamente porque era demasiado tóxico 20 años más tarde hoy sabemos que fue mediante unos ensayos clínicos fraudulentos que se violaron los protocolos que son las normas que deben recibir esos ensayos clínicos lo que no servía para ser usado por periodos cortos en los centros de cáncer se aprobó 20 años más tarde para su uso indefinido de los enfermos de citas y esto conviene decirlo claramente porque aquí parece que se han olvidado rápidamente ahora en medio de todo este triunfalismo con los nuevos tratamientos con el cóctel que se pone en Marte en el 97 el AZT no dejó prácticamente supervivientes todas las personas prácticamente que estamos vivas hay alguno hay alguno como siempre en todo hay alguna excepción pero prácticamente todas las personas que estamos vivas somos personas que no hemos tomado ese producto o si lo han hecho lo han abandonado rápidamente madre mía lo que estás diciendo es tremendo y además en boca de un doctor y en boca de una persona que bueno que también está hablando en los dos sentidos como hipotético enfermo o sea que las personas que han tomado el AZT de una forma prolongada prácticamente todos han muerto estamos diciendo eso ¿no? no dejó supervivientes la doctora Sacher hace unas declaraciones muy fuertes también la doctora alemana que lleva años trabajando en esto donde dice que efectivamente el 90% la parte que la totalidad de las muertes que se producen entre el 87 y el 97 durante el cóctel fueron causadas ¿qué pasa? que inmediatamente se ponen en marcha el cóctel y claro al dejar automáticamente al dejar de usar ya el AZT de forma masiva y esas dosis tan brutales inmediatamente les muerde la mortalidad ¿qué hicieron? por eso yo digo que la palabra aquí es cinismo 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 ¿no? ¿qué hicieron? inmediatamente como se produce menos mortalidad porque habían dejado de dar un veneno inmediatamente dicen ah ahora ya muere menos gente luego este cóctel es estupendo ¿entiendes? nos vendieron como un bien absoluto lo que era lo que no era más que simplemente cambiar el cianuro por un veneno más lento simplemente al dejar de usar el cianuro pues inmediatamente la gente pues no muere tanto entonces éxito del arsénico ¿no? han cambiado el cianuro por el arsénico y punto pero a ver perdona perdona que te interrumpa un momento ¿realmente lo de cianuro y arsénico lo estás diciendo de forma simbólica o es que realmente es cianuro y es simbólico simbólico vale 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 es que ya me estaba asustando porque vamos lo han cambiado por un veneno lento y entonces prenden como un gran progreso este veneno lento que es el cóctel porque de hecho el cóctel consta de tres fármacos dos son de quimioterapia de cáncer o sea aceptante o familia y un tercero es un inhibidor de proteas y bueno un poco la cosa me preguntabas acerca de mi experiencia personal mi experiencia personal pues fueron cinco años al principio cuando no tienes información que te crees que es más yo no quería saber mucho sobre el tema de sobre este tema del SIDA porque una vez que leí mínimo di que todo era deprimente y entonces inmediatamente cada vez que oí algo sobre el tema desconectaba yo creo que era de los médicos y que sabía menos sobre este tema porque no podía saber y de hecho esa actitud fue muy positiva porque si todo te dice que te vas a morir que te ha dado que cual pues entonces cuanto menos quieres saber mejor siempre queda dentro una pequeña esperanza y efectivamente con el tiempo me di cuenta de que había sido muy positiva pero claro yo me volví a interesar con el tema del SIDA un poco a fondo cuando ya cinco o seis años más tarde ya no ha sido este de VIH positivo pues empecé a oír otras explicaciones que fue precisamente de la mano de Luis Bosch y me hace un viaje quizá a Barcelona a finales de 93 lo podía seguir más en el contacto con él los años siguientes y entonces ya a partir de ahí empecé a leer a fondo pero además con una avidez porque yo quería contestar responder a todas las preguntas porque era para mí vital no era un asunto de como se hace habitualmente pues que para preparar un examen o para preparar una suposición no, no, no yo quería saber porque la literatura le importaste para mí no quería estar captados cabos huecos y entonces un poco fue el origen de entonces claro ya me di cuenta primero extrañado luego después ya cabreado porque esto como puede ser no conseguía que esto se nos estuviera secuestrando toda esta información a los médicos los médicos no tienen ni la más remota idea hablo incluso de los especialistas de lo que están haciendo no tienen ni la más remota idea no les pasa por la cabeza y que esos esos cócteles que están recetando no tienen ni siquiera eso lo denunció y lo dijo hace años Donald Abrams Donald Abrams si no se retiró es el jefe de la unidad de SIDA más antiguo a la de los hospitales de San Francisco que dijo ya hace estos 12 o 15 años dijo que no la mayoría la práctica total de estos fármacos no han sido testados nunca no han sido ensayados en ensayos limpios contra placebo es decir fíjate que esto es gravísimo son ensayos que no tienen estudios o sea son fármacos experimentales o sea se está experimentando usando la gente de covallas no tienen estudios que demuestren que son mejores que no tomar nada madre mía y esto esto realmente yo lo veo es una cosa que insistiría porque nosotros estamos en un momento de crisis económica no recortes por todos lados no recortan las pensiones recortan el desempleo recortan por aquí y por allá y resulta que estamos porque vamos a ver yo no pongo en duda la conveniencia de que por ejemplo si las personas no tienen medios pues que entre todos hagamos un esfuerzo colectivo y de los del dinero público pues se sufraben íntegramente estos tratamientos los tratamientos de cualquier enfermedad para quien no tiene medios pero eso siempre que eso revierta en algo positivo para los enfermos ¿no? enfermos o aquí aquí ni siquiera enfermos porque la gente simplemente aprovecha de dar positivo en ese test ya se le coge a un enfermo y ya se le trata siempre que eso sea una cosa positiva para los enfermos pero aquí resulta que estamos regalándole una auténtica millonada yo no sé pero calculando debe ser como mínimo entre todo lo que nos estamos gastando con el SIDA debe andar sobre los mil millones de euros al año como mínimo porque el tratamiento este del cóctel que tú hablas ¿sabemos lo que cuesta ese tratamiento? es decir lo paga la seguridad social seguramente en el 99% de los casos tranquilamente por el por el pues tranquilamente por el millón de pesetas anual ¿un millón de pesetas anual? tranquilamente si no supera eso entre el cóctel y luego después toda la parafernalia son sutiles conceptos de de nula utilidad práctica como son cargas virales recueltos de T4 que no se hacen o sea que se deberían hacer que son se deberían hacer a toda la población aquí solo se le hacen a los a los seropositivos y cuando se han hecho en la población general se ve que hay mucha gente que los tiene por los suelos por los suelos y están perfectamente o sea que en realidad no deja de ser de sentido común no deja de ser una tontería pensar que un tipo determinado de glóbulos blancos ¿eh? llamarle las defensas ¿no? cuando es un subtipo dentro de un subtipo de glóbulos blancos llamarle las defensas olvidándose de otros tipos por ejemplo los neutrófilos que son entre el 50 y el 70% de los glóbulos blancos que se los carga por ejemplo productos como la ZT y tal pues no se habla de ellos o no se habla de otros mecanismos la inmunidad en específica es decir un montón de factores que influyen en la inmunidad y creo que después que el mismo sistema inmunológico no es un compartimento aislado dentro del organismo vamos a ver si yo es decir para que el sistema inmune funcione bien es necesario que funcione bien el resto de órganos vitales ¿no? por ejemplo una persona va a estar debilitada sus tejidos van a estar menos exigenados y su sistema inmune va a funcionar a menor rendimiento entonces sabe que las personas con anemias importantes son más susceptibles a las infresiones pues que lo mismo con una persona con un problema serio de hígado o un problema intestinal o problemas con la flor intestinal o problemas la misma nutrición el descanso todo eso incluye en nuestro grado de nuestra capacidad de fresa ante las infresiones entonces todo esto es un poco el ver las cosas aisladamente y no puede separar al ser humano de o sea ver cada órgano aislado y luego el ser humano aislado de todo lo demás el ser humano es una cosa total integral no lo podemos separar ni de su medio ni de su fíjate cada vez que a las personas le dicen que su VIH positivo la persona lo que menos piensa es en la gravedad de lo que tiene lo que piensa ya es como os lo digo yo a la familia o sea ya es el impacto la etiqueta social es claro claro pues en fin me lío ya y no 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 es que es un tema que hombre es un tema que afecta que afecta porque bueno Manuel desde el momento que a ti te diagnosticaron que fue no sé en qué año 87 87 hasta ahora tú has tenido problemas serios de salud o bueno tú en teoría ya no sé ya tendrías que estar en el otro barrio ¿no? vamos a ver aquí en Galicia la tuberculosis es endémica yo he tenido en el pueblo donde vivo pues varios médicos han tenido problemas de tuberculosis y el más leve de todos esos problemas de los que yo conozco es casualmente el albino y pues tú llevo a estar de baja un año otra persona tuvo un derrame pleural por tuberculoso otro tuvo una caverna que era el coordinador del centro de salud una caverna que además nos enseñó el TAT una caverna enorme y yo tuve un pequeño infiltrado ahí y que en cosas de a mí me decían claro por el hecho de ser un biote positivo te aplican una pauta que es más antibiótico durante más tiempo y yo me tomé yo dije no de eso nada yo me tomo la pauta normal y en la pauta normal por seis meses con lo que se le da a cualquier persona normal cero negativa y en la que el proceso se resolvió y un año después un año después de ese proceso de tuberculosis que fue en el 98 después de una época que me había quedado sin trabajo agobiado económicamente y todo esto una época que además no me cuidaba mucho yo ya trabajaba mucho de noche leía escribía no me cuidaba mucho lo verdad y un año después de eso mi cifra de CD4 o sea estaba en 1369 o sea que 1369 CD4 o sea altísimos o sea que lo que dicen que uno desarrolla tuberculosis porque su sistema inmune ya está mal ya está tocado eso nada o sea que sería un caso de SIDA sin gastro de inmunodeficiencia bueno eso es otro aspecto peligroso que la definición de cómo se clasifica las personas o cómo se las meten en el saco del SIDA como dice Botín está bien la exclusión es una cosa que ha variado es una convención no responde a datos objetivos porque ahí hay metidas frente a enfermedades que si dan si el test da positivo y si hay menos de los T4 se les hace un caso de SIDA y si no no pero vamos es que esos son son problemas que no que no tienen ninguna particularidad que se pueden dar en cualquier persona en realidad SIDA es cualquier problema de salud que tenga una persona más el test positivo si le quitas el test positivo es cualquier problema de salud porque en la práctica no se meten dentro del saco del SIDA solo esas enfermedades y tal lista de tres sino que se meten más problemas por ejemplo anemias por ejemplo que hace el VIH infectando el glóbulo rojo si los glóbulos rojos no se dividen ¿no? en disminuciones de plantas incluso fíjate hay una serie de efectos secundarios que causan los fármacos antivirales estos yo es un hombre eufemístico había que llamarle esos fármacos de terapia de cáncer pues por una serie de daños bueno pues una serie de daños que son claramente efectos secundarios de de los fármacos no dicen que es debido a los fármacos le llaman síndrome de reconstrucción inmunológica es decir como que el sistema inmune se está recuperando y por eso aparecen esos problemas me refiero tanto es decir cosas que son tanto el linfoma tanto daños en la médula ósea o tanto incluso la inmunodeficiencia que provocan infecciones síndrome de reconstrucción inmunológica cuando son estos de los fármacos por eso yo te decía antes que para mí la palabra clave entonces es cinismo cinismo y cinismo o sea se están poniendo una cosa que es de color negro y que están diciendo pues tiene una blancura deslumbrante y tal y cual ¿no? y el tratamiento un éxito un tratamiento un éxito el paciente se murió pero el tratamiento un éxito nunca se cuestionan los tratamientos ¿no? es un cinismo yo vamos no tengo palabras para esto yo creo que esto por supuesto pasará la historia porque esto ya no hay sentido común oye la gente piensa que para esto y para entender un poco el tema es que hace falta ser un experto no señor experto nada es decir cualquier persona normal con dos dedos de frente no hay que ser un gran periodista de investigación ni un virólogo ni nada esto lo ve hasta un niño de 10 años ¿por qué? lo que plantean los científicos y ciencias no es nada nuevo nada que no sea de sentido común nada que no se haya dicho antes o que no se conociera o que la medicina no supiera desde décadas antes de entrar en escena el VIH todo muy de sentido común negacionistas nosotros no lo llaman negacionistas bueno no le llamamos nada es más yo me crié toda esta historia del virus cuando no tenía otros elementos de juicio para dudar y me di cuenta luego después siempre lo que plantean estos científicos disidentes pues es lo que siempre yo he estudiado es lo que me parece más acorde son más ortodoxos son rigurosos como le gusta decir Botina son más rigurosos más serios ¿no? muy bien muy bien Manuel pues Manuel Garrido estamos muy agradecidos con el tiempo que nos has podido dedicar porque tener una opinión bueno pues de una persona que es a la vez médico y diagnosticado seropositivo me quedo con una frase tuya me ha encantado ¿no? el tratamiento ha sido un éxito el enfermo se ha muerto pero el tratamiento ha sido un éxito esa frase es como para ponerla en un marco ¿verdad? porque es de Mike Pellner Mike Pellner es el presidente de Gil de Nueva York es una de las asociaciones más más veteranas que ya empezó en el año 34 Gil de Nueva York es el presidente de esa asociación y sí dio una charla nosotros la tenemos en vídeo nuestra la hemos rescatado por ahí de un congreso que hubo en Argentina que se llama terror hipnóptico inducido por el diagnóstico y es una charla de 20 minutos y yo no he visto charla en la que que sepa explicar tan gráficamente el efecto en las personas de toda esta locura ¿no? ajá pues la tenéis en el blog puesta quizá Manuel casualmente la el colaborador miembro Manu la es precisamente el primer vídeo que tenemos en la página de inicio es el primer vídeo que se llama terror hipnótico da un poquito la traducción un poquillo defectuosa pero se entiende perfectamente se llama terror hipnótico inducido por el diagnóstico muy bien pues bueno pues en tu blog superandoelsida.ning.com cualquier persona que haya escuchado y que quiera más información puede entrar y supongo que desde allí también contactar con el doctor Garrido Manuel Garrido y Manuel mil gracias de nuevo por habernos atendido y no será la última vez que hablemos vale gracias a vosotros un abrazo Manuel hasta pronto hasta pronto Manuel gracias Luis y un abrazo a Javier digo a Jesús de acuerdo se lo daremos gracias muy bien pues Luis te veo apuntando aquí muchas cosas porque supongo que son cosas que hay que matizar y cosas que te veo así con ganas de comentar ¿qué querías comentar? ha habido aportaciones que me parecen muy importantes y que valdría la pena reforzar por ejemplo Manuel Garrido ahora ha explicado que lo que están haciendo los disidentes es simplemente mantener la ortodoxia científica frente a toda la heterodoxia que está implicando el tema del VIH SIDA es decir el VIH SIDA es tantas primeras veces en la historia de la ciencia y la medicina que solo esto ya nos indica que el VIH SIDA es falso es imposible que de manera y que es un montaje además es imposible que por casualidad sean tantas innovaciones una detrás de la otra él ha mencionado probablemente una de las últimas que es el síndrome de reconstitución inmunológica cada vez que les hace falta son tantos tienen tanto dinero tienen tantos medios tienen tanto poder que inventan aquel parche que haga falta para mirar de justificar y seguir manteniendo la versión oficial del SIDA cuando realmente es insostenible cuando vieron que los resultados de los cócteles se traducían por un lado en que la carga viral normalmente descienda incluso se vuelva indetectable por otro lado que el recuento de T4 que erróneamente llaman defensas a menudo suba pero la persona se encontraba peor entonces estos síntomas de encontrarse peor por la toxicidad de los fármacos y porque la carga viral en absoluto lo que ellos llaman carga viral en absoluto es lo que entienden que es y llamar al recuento de T4 defensas es otro de los engaños que han introducido en todo el montaje del SIDA cuando la persona se siente peor a esto le ponen una etiqueta que es el síndrome de reconstitución inmunológica y se quedan tan panchos siguiendo aplicando los mismos venenos y cobrando a final de mes y presentando artículos en congresos internacionales se han ido fabricando todo lo que les ha hecho falta y por ejemplo Jesús ha planteado algo muy interesante muy importante el año 95 hay una revolución en la versión oficial VIH del SIDA y toda una revolución por un lado él ha apuntado el cambio de modelo de VIH del 81 al 95 el VIH se decía oficialmente que era un lentivirus que tenía un periodo de latencia larguísimo y el doctor Galo llegó a hablar de 40 años de periodo de latencia y que era dificilísimo de encontrar en personas terminales de SIDA que morían a los pocos días víctimas del VIH no encontraban el VIH de repente en el año 95 se instaura otro modelo de VIH el modelo del doctor Ho que sigue vigente según este modelo el VIH se multiplica miles de millones de veces desde el primer día lo encuentran en todas partes y yo para agudizar la contradicción le llamo virus a gran velocidad ¿cómo es posible que una entidad biológica real pueda ser tan contradictoria puede tener un periodo de latencia de hasta 40 años y multiplicarse miles de millones de veces desde el primer día puede ser dificilísimo de encontrar y encontrarlo en todas partes puede ser un lentivirus o un virus a gran velocidad es imposible una entidad biológica real no puede ser tan contradictoria ahora un virus fantasma un virus ficticio tendrá aquellos propietarios que los retrovirólogos que sean apoyados por el poder y por la industria farmacéutica en cada momento le quieran atribuir y le fue muy bien para la industria farmacéutica y para consolidar el VIH SIDA tal como ahora se conoce este cambio de modelo ¿por qué? porque además de cambiar el modelo introdujeron una segunda familia principal de fármacos supuestamente anti-VIH los inhibidores de proteasa y con esto montaron los cócteles introdujeron también el lema golpear rápido golpear fuerte desde el momento en que usted teme haberse infectado incluso si el test sigue dando negativo por lo tanto golpear rápido grandes dosis de supuestos anti-VIH por lo tanto golpear fuerte con lo cual los clientes los potenciales clientes con el modelo anterior con el modelo nuevo eran clientes ya reales desde antes incluso de dar positivo al test además introdujeron la carga viral con lo cual lo que llaman carga viral con lo cual les sirve para presentar como positivo unos cócteles que están envenenando y matando a las personas ¿por qué? porque esta carga viral normalmente es tan perjudicial para el funcionamiento normal de la persona que los cócteles son tan perjudiciales que esta carga viral lo que ellos llaman carga viral desciende ¿qué está ocurriendo actualmente? que ahora se les mueren con carga viral indetectable y encima sin enfermedades oportunistas se les mueren víctimas de un virus que resulta que ni detectan que es lo que en realidad está matando desde hace desde siempre uno de los factores principales de muerte de las personas que nos presentan con la etiqueta de muertas de sida es justamente la toxicidad de los venenos que les están administrando y además el año 95 introducen también otra novedad la quinta pieza de esta revolución que es lo que antes he apuntado el sida deja de ser una enfermedad supuestamente inevitablemente mortal que es lo que afirmaron sin ninguna prueba científica y pasan a afirmar que es una enfermedad crónica también sin ninguna prueba científica todo este cambio de modelo el año 95 lo cuelan y es y de ahí ha salido el vhsida tal como ahora lo conocemos fundamentalmente hay otro punto bueno no no hay otro punto clave que me gustaría precisar la inmensa mayoría de personas que dan positivo son asintomáticas no tienen ningún problema de salud han ido construyendo ni siquiera son inmunodeficientes al contrario que afirman los oficialistas y la mayoría de disidentes también han ido construyendo los CDC que son quienes han fabricado han ido construyendo el sida paso a paso han impuesto unas reglas de juego que hacen que las únicas personas que jamás pueden llegar a ser un caso de sida por lo tanto jamás podrán morir con la etiqueta muerta de sida son aquellas que son realmente inmunodeficientes ¿por qué? porque una persona realmente inmunodeficiente no puede generar la gran cantidad de anticuerpos que hace falta para poder dar positivo a los test del sida por lo tanto una persona que da positivo a los test del sida en absoluto es inmunodeficiente porque tiene una gran cantidad de anticuerpos entonces las personas que dan positivo al test del sida se pueden agrupar en dos partes una personas perfectamente asintomáticas que por su propio metabolismo por ejemplo porque tienen grupo sanguíneo A, B o AB estas personas tienen una inmunidad por naturaleza más de tipo humoral y por tanto por naturaleza estas personas tienen la desgracia de poder dar más probablemente positivo a los test del sida y el otro grupo es personas que tienen un inmunodesequilibrio en absoluto una inmunodeficiencia estas personas tienen un desequilibrio en que la inmunidad celular está débil y la humoral está fuerte y precisamente porque está fuerte puede generar más anticuerpos y por eso tiene más probabilidades de dar positivo a los test del sida que son los test cuantitativos en absoluto cualitativos entonces insisto dar positivo a los test del sida en absoluto significa inmunodeficiencia la inmunodeficiencia aparece después a consecuencia del derrumbe psicomotivo que le significa a la persona el diagnóstico a consecuencia de la marginación social que aunque afortunadamente sea suavizado sigue existiendo y a consecuencia del tratamiento tóxico venenoso que les aplica en los hospitales por tanto sí que hay una inmunodeficiencia secundaria después del etiquetaje y como consecuencia del maltrato social y farmacológico que se está dando a las personas este es un punto también importantísimo y otro punto importantísimo también es que así como antes he dicho que los fabricantes de los test se protegen diciendo nuestros test no sirven para diagnosticar infección por VIH los fabricantes de estos fármacos carísimos resulta que se protegen diciendo no sabemos si nuestros fármacos le van a ayudar a usted en algo como ha dicho muy bien el doctor Garrido son fármacos experimentales y esto liga a mi hipótesis de por qué se inventa el SIDA en el año 81 entonces los propios y no sólo ellos los National Institute of Health o sea la institución norteamericana más importante de cara a los fármacos para cada uno de los fármacos que se están aplicando como anti-VH usa la misma frase no sirve para curar el SIDA ni el VIH ni disminuye el riesgo de infección por VIH y esto lo aplican la misma frase estándar aparece en cada uno de los fármacos y esto entrando en la página web de los NIH y buscando SIDA y fármacos del SIDA encontrarán esta frase en cada uno de los productos es simplemente criminal lo que se está haciendo se está aplicando unos test para diagnosticar que nadie es responsable de que sirvan para diagnosticar infección por el supuesto VIH incluso aceptando que existiese y se están aplicando unos fármacos que los propios fabricantes dicen que no saben si va a ayudar o no pero el marketing de las industrias farmacéuticas del SIDA es tan enorme y el seguidismo de los especialistas es tan enorme como ha dicho muy bien el doctor Garrido se han alegrado mucho de que bajando las dosis de venenos y aprendiendo a combinar las toxicidades de forma que maten más lentamente ahora les aguantan más se les mueren como decía con carga viral indetectable sin enfermedades oportunistas se sienten orgullosos te dicen mira mira antes en la sala del hospital de infecciosos mira estaba lleno de casos de SIDA con enfermedades oportunistas ahora mira está vacía y es cierto pero por qué porque con la quimioterapia tan potente jamás se ha aplicado a un ser humano la cantidad de fármacos tóxicos que se está aplicando a las víctimas del engranaje del SIDA por un lado los supuestos anti-UVH como él ha apuntado son quimioterapia por otro lado los supuestos preventivos se está dando un montón de antibióticos ansiolíticos etcétera corticoides etcétera como preventivos cuando el uso constante el uso regular de estos fármacos son inmunos de personas y acaban matando también a la persona la combinación de los supuestos anti-UVH y los supuestos preventivos crean un medio interior tan estéril en la persona que ni los microbios pueden multiplicarse por eso no desaparecen enfermedades oportunistas pero que está ocurriendo que están momificando a las personas no pueden multiplicarse los microbios mientras están vivos pero tampoco pueden multiplicarse los gusanos cuando se mueren están momificando a las víctimas del SIDA es realmente escandaloso todo lo que está ocurriendo y por eso la propuesta que estamos lanzando es actuar directamente para acabar con el SIDA para esto sin ningún duro y aprovecho para pedir apoyo a quien pueda estar escuchando estamos empezando a lanzar una conferencia internacional un congreso internacional para acabar con el SIDA es decir porque se trata ya de pasar a todo este conocimiento de estas experiencias todos estos testimonios porque el doctor Garrido ha dado testimonio pero si se pudiese convocar a través de los medios de comunicación importantes invitar a escribir testimonios de todas las personas que hace 15, 20, 25 años les dieron 2, 3 años de vida y que afortunadamente o no tomaron nunca o dejaron de tomar los fármacos oficiales habría una avalancha de testimonios cada uno de estos testimonios es una piedra lanzada para acabar con el SIDA lo antes posible algo tan sencillo como declararse territorio de SIDA en mi asociación Plurado 21 nos hemos declarado territorio libre de SIDA es algo que invito a hacer cualquier persona cualquier grupo cualquier asociación cualquier sindicato cualquier facultad etcétera a partir de un momento determinado de investigar el tema del SIDA y llegar a la conclusión de que es un montaje se puede declarar perfectamente territorio libre de SIDA si esto se extiende como un reguero de pólvora el VIH SIDA oficial se va desvaneciendo va desapareciendo o sea por eso yo estoy ahora dando desde hace meses cada tercer sábado normalmente un curso de 8 horas explicando que el SIDA es un montaje ahora por primera vez esto corresponde al sábado 18 de diciembre por primera vez el domingo 19 además voy a dar un curso de formación de desmontadores del SIDA es decir personas que después de entender que el SIDA es un montaje deciden que por el bien propio colectivo y de la humanidad vale la pena dedicar tiempo energía creatividad a desmontar el SIDA y que quieran adoptar o quieran formarse en el digno oficio de desmontar el SIDA muy bien yo tenía una pregunta para hacerte al final pero no sé si nos va a dar ya mucho tiempo y era que tiene que hacer esa persona claro que tienen que hacer las personas que están pensando en hacerse esas pruebas las personas que se les ha diagnosticado y los normales los que tienen una relación una vida normal que según tú tienen que hacer en mi libro yo explico que la primera práctica de riesgo en SIDA es hacerse los test estos test son una chapuza quien quiera jugar a la ruleta rusa que juegue pero sabe que la bala puede salir y se arriesga quien se va a hacer los test del SIDA o se los deja hacer esta persona corre un grave peligro de dar positivo y si no tiene esta información que está siendo censurada a esta persona se le hunde un mundo se dejará envenenar y tendrá un mal futuro a las personas que ya les han colocado la etiqueta de ser positivo pues que se informen yo no puedo recomendar a nadie que deje tomar estos fármacos porque yo no soy médico pero si puedo advertir de los súper tóxicos que son estos fármacos invitar a la persona que se informe y que ella misma se haga su opinión y decida y si llega a la conclusión de que le colocaron una etiqueta pues esta persona se la saca la rompe a trocitos y para ella se habrá acabado el drama del SIDA ¿cuál era la tercera pregunta? Bueno, la tercera la gente normal ¿en qué nos afecta? Bueno, yo creo que ha sido una el SIDA ha sido el primer dogma mundial de terror y esto es importante no olvidarlo y acabar con el SIDA será liberar a toda la humanidad del terror que desde hace 30 años se le ha colocado encima y este y el modelo de que usaron para lentamente inventar el SIDA es un modelo que han ido aplicando luego para mí en la hepatitis C y otras letras que están procurando inventar ahora últimamente se ha visto el caso de la gripe A es el mismo modelo se empieza con el terror y a partir de ahí unos trucos científicos y tecnológicos que si llegan a ser aceptados se traga y ya está pues muchas gracias Lluís Botina de plural21.org también gracias a Jesús García Blanca y al doctor Manuel Garrido muchas gracias y hasta la semana que viene les esperamos ¡Gracias!